Si Hay que estar adaptado para... Ahí aquí ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Claro No, yo tengo... Yo tengo una ex alumna Reunámonos Para la foto ya Ah, que nos quitemos Reunidos Unos tres idiomas ahí Ok Buenas tardes a todos Bienvenidos a esta actividad Con tantas personas interesantes como tú Quiso decir que ya hemos recorrido una hora Tremenda ¿Vale? Gracias.